¿Qué fue mi gente? Es Joan Acu. En esta oportunidad no podíamos terminar el año sin un intento de cancelar a una persona por atreverse a criticar a un progre. Especialmente a un progre prominente. Especialmente a una princesa progre prominente, ¿verdad? A Meghan Markle. Criticó Jeremy Clarkson y por eso Jeremy Clarkson están tratando de cancelarlo. No solo de hacer que pierda sus trabajos, sus contratos, sus series, sino que lo metan preso. Que lo metan preso. Entonces vamos a ver qué fue exactamente lo que dijo. Para empezar, si no saben, Jeremy Clarkson se volvió famoso por ser presentador de Top Gear. Actualmente tiene varios programas en Amazon. Una persona muy, muy famosa en el Reino Unido y en Europa en general. Resulta, él tiene un tablo y de una columna. Una columna en una revista, un periódico llamado The Sun. ¿Verdad? Si no me equivoco, esto es semanal. Y él publicó en su más reciente columna unos mensajes sobre Meghan Markle, ¿verdad? Y pues esos mensajes llevaron a que la organización que recibe las quejas por supuestamente discurso de odio o por material ofensivo en cualquiera de las publicaciones del Reino Unido, Ipso, recibiera más de 21.000 quejas hasta el momento de grabar este video. Lo que convierte esa columna en la más denunciada de la historia de la organización. Más de 21.000 quejas sobre esta columna. Entonces, ¿qué fue lo que dijo exactamente en esta columna? Pues, partes de los comentarios que hizo fueron Por la noche no puedo dormir mientras me acuesto allí, rechenando los dientes y soñando con el día en el que ella, Meghan, va a tener que desfilar sin prendas por las calles de todos los pueblos de Gran Bretaña mientras las multitudes cantan vergüenza y le arrojan montones de, pues, el día que viene antes de jueves, ¿verdad? Ahora, ustedes quizás habrán reconocido eso que acabo de leer como básicamente una parodia de una escena de Game of Thrones, ¿ok? Ahora, yo nunca he visto Game of Thrones, pero este momento en particular se volvió básicamente un meme, el momento de shame, 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 y se ve una mujer caminando por las calles tal como describe en este párrafo Jeremy Clarkson. Entonces, a eso se está refiriendo. Ahora, para las personas que no sepan nada de Jeremy Clarkson, Jeremy Clarkson tiene un historial amplio de ser básicamente un troll, ¿ok? Él es la misma persona que tuvo que irse escapado de Argentina porque decidió que en la grabación de uno de sus programas, si no me equivoco, era Top Gear, él llevó un auto, ¿verdad? a Argentina para grabar y la matrícula tenía unos números que hacían alusión a cierto evento que es muy delicado para los argentinos, ¿verdad? Entonces, literalmente, tuvieron que irse de emergencia a mitad de la noche, ¿verdad? Mientras que un grupo de personas bastante molestos los estaba persiguiendo. Entonces, Jeremy Clarkson tiene un historial de ser un troll, de ser una persona que hace este tipo de humor. Entonces, para personas que lo conozcan, escuchar cosas como estas inmediatamente saben a qué se refiere, ¿verdad? No está diciendo que deberían encadenarla y ponerla en las calles. Está haciendo alusión a algo que viene de una serie muy reconocida. Por fuera de eso, él dijo, todos los que tienen mi edad piensan de la misma manera. Pero lo que me desespera es que la gente más joven, especialmente las chicas, piensan que Meghan Markle es genial, piensan que fue una prisionera del Palacio de Buckingham obligada a hablar de nada más que bordados y gaticos. Ahora, obviamente, esto es algo que la razón, o una de las razones por las cuales Meghan Markle tiene niveles de desfavorabilidad más altos que los de desfavorabilidad tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, ¿verdad? En el Reino Unido ella es la miembro de la familia real menos popular de todos por encima del Príncipe Andrew, ¿verdad? Y en realidad le está haciendo competencia al Príncipe Andrew, ¿verdad? Está haciendo competencia. Están ahí codo a codo. Pero, es porque mientras que Meghan Markle lanza constante, interminablemente este discurso victimista, al mismo tiempo, especialmente en esta serie de Netflix, que por cierto, hizo una reacción en los primeros tres episodios, si no lo han visto, va a dejar el vínculo en la descripción. Probablemente, si puedo, si puedo obligarme a mí mismo a ver los últimos tres episodios, voy a hacer una reacción a esos últimos tres episodios, pero no les puedo prometer nada, porque ver los primeros tres fue sufrimiento, sufrimiento, ¿verdad? Pero, resulta que Meghan Markle, al mismo tiempo que vende esta narrativa de que fue una víctima, que todos la trataron terrible, que los medios, que el racismo dentro de la familia real, que todo fue horrible y terrible, está mostrando imágenes de ella viviendo la vida más opulenta, más increíblemente fantasiosa que una persona jamás podría imaginar. Entonces, la persona promedio que no podría siquiera soñar con la décima parte de las cosas que Meghan Markle experimenta en un día a día debido a su posición como miembro de la familia real en los últimos años, es muy difícil para ellos poder ver este discurso, estas imágenes y escuchar el discurso y decir, sí, eso tiene sentido, sí, claro que la trataron horriblemente mal. Pero, encima de esto, Jeremy Clarkson también dijo, Meghan, sin embargo, es una historia diferente, la odio, no como odio a Nicola Sturgeon, Nicola Sturgeon era el primer ministro de Escocia, o a Rose West, la odio a nivel celular. Rose West es una persona que le quitó la vida a una, o sea, básicamente una persona horrible y terrible, no quiero que YouTube me censure el video, pero una persona horrible y terrible que hizo atrocidades. Una vez más, estos comentarios para una persona que sepa lo más mínimo de Jeremy Clarkson inmediatamente denotan que él está haciendo como se dice en inglés tongue-in-cheek comments, ¿verdad? Un comentario jocoso, un comentario básicamente satírico, ¿verdad? La odio a nivel celular. Entonces, por fuera de esto, hay que entenderle una cosa, ¿te gustan o no te gustan los comentarios? ¿te gustan o no te gustan el humor? ¿te gustan o no te gustan las críticas o las ofensas o los insultos, las burlas? Existe algo llamado la libertad de expresión. Existe algo llamado el que tú puedas criticar a una figura pública, inclusive si esto es de formas que puedan ser consideradas de mal gusto. Porque resulta que todos los días figuras de derecha son criticadas de exactamente la misma forma por quienes, en momentos como estos, se ponen sus capas de virtuosidad y tratan de aparentar que este tipo de discurso no debería ser permitido, que estas personas deberían perder su trabajo y deberían ser encarcelados. Cuando hacen exactamente lo mismo y hasta peor sobre figuras de derecha o sobre figuras que tienen posturas a las cuales ellos se oponen. Y si no, no olvidemos la inimaginable cantidad de basura que se ha dicho sobre Donald Trump en el Reino Unido, en el Reino Unido, la cantidad de basura que se ha dicho sobre Boris Johnson, sobre todas las figuras que supuestamente eran figuras de la derecha del país. Siempre es ese mismo tipo de discurso. Y por fuera de eso, tenemos también comentarios como este, miren, porque claro, tú nunca puedes decir nada sobre una mujer. Recuerden, el feminismo se trata sobre igualdad de los géneros excepto para las críticas, ¿ok? Excepto para las consecuencias, excepto para las críticas, excepto para las ofensas. Entonces, igualdad en todo, menos que si una mujer hace algo mal, se lo puede criticar por ello. O por lo menos eso piensan personas como Carol Borderman, una presentadora de televisión, que dijo, no, Jeremy Clarkson, en ningún nivel, en ninguna circunstancia, está bien escribir estas cosas sobre ninguna mujer. Absolutamente no. A todas las personas de mi edad que piensan lo mismo. No, no, no. Absolutamente no pensamos lo mismo. Escucha el ruido, Jeremy. Las multitudes están cantando vergüenza para ti. Entonces, claro, no se puede decir estas cosas sobre una mujer en ningún escenario. En ningún escenario. Entonces, podríamos estar hablando de Rose West, la mujer que le dije hace un par de minutos que hizo atrocidades, ¿verdad? ¿Acaso sobre ella tampoco sería válido decir, ah, pero probablemente en ese escenario cambiaría quizás, porque en ese escenario personas como Carol Borderman sabrían que sería una postura mucho más difícil de ella impulsar públicamente el decir, ay, no critiquen a esta persona. Pero como que está viendo que hay tanto rechazo a las declaraciones de Jeremy Clarkson por parte de los progres del Reino Unido, que lamentablemente es una cantidad considerable de la nación, allí ella obviamente sale a decir algo como esto porque sabe que la reacción va a ser mayoritariamente a favor. Cobarde, cobardes al fin y al cabo. Y el mismo nivel de cobardía aparentemente ha mostrado Jeremy Clarkson ya que Jeremy Clarkson se ha disculpado. Ha dicho, oh querido, prefiero, aparentemente puse mi pie en ello, una expresión, ¿verdad? Básicamente puse, me puse el pie en la boca, creo que así se dice en español, si eso existe, no sé, en una columna que escribí sobre Megan, hice una torpe referencia a una escena en Game of Thrones y esto ha caído mal con mucha gente. Estoy horrorizado de haber causado tanto daño y seré más cuidadoso en el futuro. Me encantaría pensar que esto es un troleo, ¿verdad? Porque la forma en la que lo escribió es una forma que no parece muy de Jeremy Clarkson, ¿verdad? Y así, ay, horrorizado de esto, el daño que ha ocasionado. Me encantaría creer que él va a publicar otra columna y básicamente va a hacer un redoblaje sobre la primera. Eso me encantaría. Así que quizás eso ocurra, de no ocurrir, esto me parece un acto de cobardía y un error gigantesco de una persona que tiene toda la vida en los medios y debería saber que en ningún escenario deberías disculparte por una opinión. En ningún escenario, jamás, nunca. Si tú ofendiste a una persona, a un individuo con algo que tú crees que no deberías haber dicho, ok, está bien que te disculpes a esa persona, jamás te disculpes con el público, jamás te disculpes con el público porque dijiste algo que pudo haber ofendido a alguien dentro de ese público, jamás, nada bueno sale de eso. Lo he dicho desde hace años y lo sostengo. Pero, miren esto, esto es un artículo, ¿verdad? Esto es un artículo que viene de The Guardian, ¿ok? Y estoy, ay, por cierto, la hija de la hija de Kelly Clarkson. No, no es Kelly Clarkson la hija de Jeremy Clarkson, pero la hija de Jeremy Clarkson también tuvo que salir a retrasarlo porque, claro, estamos en la época en la cual inclusive tus hijos van a salir a clavarte el puñal de la espalda. En tus momentos más bajos vas a poder contar con que tu querido hijo, tu querida hija estén allí. Y ustedes podrán decir, Guadalupe, pero acaso eso no significa que ocurrió algo malo allí al momento de la crianza de estos niños porque se atrevieron siquiera. Y miren, quizás, yo jamás y nunca podría imaginar, yo no podría imaginar hablar de una forma crítica a mi familia, a cualquier persona de mi familia, a un público, pero ni hablar de hacer algo como esto en un momento en el cual yo sé que a mi padre le están dando hasta con el tobo por la cabeza por unas opiniones que él hizo que están tratando de meterlo preso, están tratando de arruinarle su carrera, tratar de que pierda sus contratos y yo salí en su contra. Yo verdaderamente no puedo imaginar, imaginar cómo eso ocurre siquiera. O sea, la falta de lealtad entre familias es una cosa que siempre me sorprende, especialmente cuando estamos hablando de familia directa, estamos hablando de hija y su padre, no estamos hablando de bueno, tienes un sobrino ahí, un primo que nunca conociste, algo, pero en fin, la hija de Jeremy Clarkson, la presentadora de podcast, claro, es que es presentadora de podcast, entonces por eso tiene que ella resguardar su imagen, ¿verdad? Yo me separo de estos comentarios porque yo quiero mantener mis patrocinantes, yo quiero mantener mis prospectos futuros. La presentadora de podcast Emily Clarkson se ha pronunciado en contra de los recientes comentarios de su padre, a ver, dijo, mis puntos de vista son y siempre han sido claros en lo que respecta a la misoginia, el acroso y el tratamiento de las mujeres por parte de los medios. Quiero dejar muy claro que me opongo a todo lo que mi padre escribió sobre Meghan Markle y sigo apoyando a aquellos que son objetos del odio en línea, pero ahora Jeremy Clarkson está siendo objeto del odio en línea, entonces no deberías quizás apoyar a tu papá, no deberías quizás apoyar a tu papá, a la persona que muy probablemente es la razón por la cual tú tengas siquiera un podcast en la actualidad. Ah, no, claro, obviamente por su talento no tiene nada que ver con que su papá es Jeremy Clarkson, pero por fuera de esto hay un artículo que esto, esto es una cosa, ¿verdad? Es una cosa, les tengo que leerlo. Esto es un artículo publicado por The Guardian, está titulado The Sun protegerá a Jeremy Clarkson, pero ¿quién protegerá a las mujeres que sufren violencia todos los días? Los primeros dos párrafos son, eran las 7 p.m., terminé la rutina de dormir con mis hijas, las besé suavemente y cerré la puerta. Esto es The Guardian, esto es The Guardian, ¿ok? Esta es, sí, la publicación más izquierdista de Reino Unido, pero una publicación muy grande, ¿verdad? Leído por una buena cantidad de personas. Entonces, la besé suavemente y cerré la puerta. Me llevé al baño, el teléfono, me senté en el inodoro y en cuestión de segundos estallé en un mar de lágrimas. Los recuerdos físicos de la humillación y el trauma por haber sido, y ella fue víctima de algo, ¿verdad? Horrible, ¿verdad? Pero ella dice, los recuerdos de eso regresaron, todo porque había leído un artículo escrito por Jeremy Clarkson. Entonces, entiendan algo, se está tratando de adjudicar por medio de lo que es, a mi parecer, un claro chantaje emocional, se está tratando de adjudicar algo de responsabilidad a Jeremy Clarkson, a lo que ella tuvo que vivir hace 21 años, una experiencia horrible, obviamente, algo ilegal y que las personas que lo hacen deberían estar debajo de las prisiones, debajo de las prisiones, ¿ok? Pero, se le está tratando de adjudicar algo de la responsabilidad de ese cargo, a Jeremy Clarkson porque Jeremy Clarkson se atrevió a criticar a una de las figuras públicas más prominentes de la nación, ¿ok? Para que entiendan, por eso es que cuando hablamos de este tipo de debates sobre en qué momento el hacer un comentario, una ofensa, una burla, es ir demasiado allá, ustedes siempre tienen que pensar en algo, ¿verdad? Porque muchas veces ha pasado lo mismo, muchas veces han habido personas en mi propia audiencia que me han criticado porque yo he dicho, miren, el que se hagan comentarios sobre un político, una persona, un individuo que te guste, ¿verdad? Y al que tú apoyes, que se hagan comentarios de burla o comentarios ofensivos, a mi parecer, con tal de que tú, si son mentiras, ¿verdad? Tú puedes, si tienes una plataforma así, tu inclinación es hacer tal cosa, ¿puedes desmentirlos? Por ejemplo, muchas veces personas se meten en estas discusiones en Twitter en las cuales dicen, no, esos comentarios son falsos, esto fue en realidad lo que dijo. Yo personalmente creo que es una pérdida de tiempo gigantesca, ¿verdad? Porque no vas a cambiar la mente de personas que piensan lo que piensan debido a la falta de información y no debido a la búsqueda de la misma, ¿verdad? Una persona que piensa lo que piensa porque quiere pensarlo y no porque está informado y llegó a esa conclusión por medio de la información, no va a cambiar de parecer porque le presenta la información que para empezar no estaba interesado en buscar, ni leer, ni ver, ni escuchar. Pero, por fuera de eso, tú tienes que entender que no se vale decir en un comentario sobre una circunstancia particular, no, qué terrible que estos progres se quejen, no hay libertad de expresión, no podemos decir lo que queremos, pero en otro escenario insultan a una persona a la que tú apoyas y tú te ofendes y dicen, no, esa persona insultó a toda la nación y dijo algo que nos afectó a todos, no se vale, me van a disculpar, no se vale. O están de acuerdo que se puedan hacer comentarios como los que hizo Jeremy Clarkson, ya sea sobre personas a las cuales usted apoyan o no, o pues no lo están y están, a mi parecer, en esa instancia del lado de los progres, ¿verdad? Entonces, por eso es que esto me da tanta risa, los artículos que se han hablado sobre artículos como estos, ¿verdad? Es hora de encarcelar a Jeremy Clarkson y esto es un artículo de Spectator, así que es un artículo desmintiendo la idea de que se debería encarcelar a Jeremy Clarkson, pero justamente por eso, una enorme cantidad de personas lo están pidiendo. Hasta ahora pareciera ser que la policía metropolitana ha respondido a alguno de los reportes de supuesto crimen de odio por el discurso de Jeremy Clarkson, ha respondido con correos que dicen ninguna parte de la columna es un discurso de odio, es un crimen de odio, si tienes algún problema con esto, ve y reportáselo a The Sun o a Ipso. Entonces, básicamente han dicho que no van a hacer nada sobre esto, lo cual en realidad me sorprende, ¿verdad? porque en otras instancias por mucho menos han estado dispuestos a ir tocando puertas, ¿verdad? Pero bueno, en fin, con eso voy a terminar este video, mi gente, no podíamos terminar el año sin un intento de cancelación, ¿verdad? Por las estupideces más grandes, como siempre es el caso. Hasta la próxima, paz. ¡Gracias!